Lámez, muchas gracias por este diálogo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta, por supuesto, apunta a uno de los sectores de su cartera que, por supuesto, ha recibido un golpe en la línea de flotación, es el sector turístico en el mundo entero, ¿no? Pero bueno, dadas las condiciones también preexistentes de la Argentina, ¿hay un proyecto, una idea de un plan de rescate? ¿Qué? Bueno, esa fue una de las inquietudes que le llevó el sector privado a la reunión que tuvimos con el presidente el día lunes. La verdad que fue una reunión muy fructífera, en la cual el sector privado, todas las cámaras que pertenecen al sector de turismo, le plantearon el horizonte al presidente de corto, de mediano y de largo, ¿no? Porque, como bien marcás vos, el turismo es uno de los sectores, si no el más, golpeado por esta pandemia. Uno de los que más va a tardar en recuperarse en términos de tiempo, porque imaginate que una vez que se levante la cuarentena, sea de forma administrada o sea la forma que se decide eventualmente por la autoridad sanitaria, la gente no va a viajar de un día para el otro, no se va a golpear en los aviones y en los aeropuertos. Entonces, tenemos que pensar un plan que le permita a la industria, al sector, quedar de pie para cuando pase esta pandemia. Imaginate que el sector del turismo es uno de los más importantes para la economía argentina. El año pasado representó el cuarto ítem en ingreso de divisas, más de 6.000 millones de dólares ingresaron por turismo receptivo. Argentina había tenido una gran temporada de verano, con un incremento por arriba de los 10 puntos porcentuales interanuales en crecimiento de turistas extranjeros y de repente todo el sector tiene este freno de 100 a 0. Así que vamos a trabajar en una serie, en una batería de medidas que tengan que ver, no solamente con los anuncios que ya se hicieron, que tienen que ver con la exhibición de contribuciones patronales, con los repros, con una parte del pago de sueldos por parte del Estado, sino también con medidas específicas para el sector. Lámenz, ¿cómo le va, Guiñazqui? Y también entiendo, bien, gracias, que en esa reunión participaron las cámaras gastronómicas, ¿no? A ver, para toda la gente que tiene trabajo en los restaurantes, en los bares, que es muchísima, ¿qué horizonte les puede contar que va a tener su trabajo? Sí, así es. Mi colega participó en las federaciones de gastronómicos. Bueno, como todos saben, es un sector que genera muchísimo trabajo. El sector turismo en general genera más de un millón de puestos de trabajo, de los cuales 500.000 están concentrados en lo que tiene que ver con gastronomía en forma directa. Por eso, uno de los principales costos que tienen estos empresarios a la hora de cuidar y defender sus empresas para que puedan, como te decía, atravesar esta pandemia y quedar de pie el día después, tiene que ver con los costos salariales. Por eso, desde el Estado vamos a trabajar para cubrir una gran parte de esos costos. Seguramente va a haber un acuerdo en el marco del Ministerio de Trabajo. También se va a convocar a los sindicatos. Pero una de las ideas que tenemos es que mientras dure, por lo menos, esta crisis, mientras tengan que estar cerrados, el Estado los ayude con el pago de los salarios. Ministro, recién hablaba de un millón de puestos de trabajo. Estos, digo, porque también hay un sector que está en la informalidad, ¿no? Y esto es algo que atraviesa toda la economía argentina. ¿Cuántos trabajadores hoy en el sector turístico, en el sector gastronómico, están además en la informalidad? Mirá, es difícil tener ese cálculo. Pero nosotros calculamos que alrededor de un 20% pueden estar en la informalidad, sobre todo en gastronomía. Y también, la verdad, que es una situación que nos preocupa, porque es una demanda que también tenemos que atender, digamos. Entonces, lo que vamos a plantear con estos empresarios es también una regularización de esas situaciones, por supuesto, con algunos beneficios, para que podamos, de alguna manera, tener el mapa completo para poder evaluar y tomar las medidas. Ahora, ¿hay alguna especie de plan o de fecha estimativa de cuándo podrían reabrir estos negocios, tal vez de forma administrada? Mirá, Nicolás, es muy difícil eso. Yo hablo permanentemente tanto con el Ministro de Salud como con Carla Bisotti, que están a cargo de, bueno, como vos bien sabés y como ustedes sé que lo vienen hablando en estos días, es una realidad muy dinámica que tiene que ver, no solamente con cómo va la curva de contagios, sino también que eventualmente sabemos que cuando abramos la cuarentena o cuando se decida levantar, aunque sea en forma administrada, probablemente tengamos que volver, si esto se dispara, a cerrarlo. Entonces, hablar de plazos es muy difícil. Muchos colegas de ustedes me preguntaban también por el fútbol, porque también está bajo la órbita de nuestro Ministerio. Hoy hablé durante media hora con el presidente de la Liga Española, un poco para ver cuál era la perspectiva que tenían ellos, y me decía que, por ejemplo, Alemania ya habían hecho una reunión de todas las ligas de Europa, y Alemania hasta el 30 de agosto ya estaba determinado que iba a jugar sin público, que la vuelta a los entrenamientos también es compleja, la vuelta a los entrenamientos de los equipos, porque hay protocolos sanitarios ahora que exigen una determinada distancia cuando se hace actividad física, de 3, 4 y 5 metros. Entonces ya es difícil la práctica de deportes, es difícil el entrenamiento. O sea, como bien explicó el presidente, como este virus además muta, muta permanentemente y se va adaptando a diferentes circunstancias también, sobre la evolución de este virus uno va aprendiendo y va tomando decisiones. Buenas noches, Gastón Cávanac lo saluda. Le quería consultar respecto a los clubes dentro del ámbito del deporte, si los clubes para acceder a un repro, a este programa del Ministerio de Trabajo, ¿tienen que pasar previamente por el Ministerio de Deportes? No, no hace falta, Gastón. Los clubes se tienen que inscribir, hoy tiene el último día para inscribirse en AFIP, para acceder a los beneficios que tienen que ver con las eximisiones de contribuciones patronales y que tiene que ver también con el pago de una parte de los salarios de sus trabajadores por parte del Estado. Los repros son para clubes o para empresas que tengan más de 100 empleados, ese trámite hace directamente ante el Ministerio de Trabajo, no interviene el Ministerio de Deportes. Entonces, nosotros habilitamos una línea de asistencia para todas las pymes del sector turístico, para todos los clubes de Buenos Aires, de Capital y de todo el país, y tuvimos más de 2.000 llamadas de clubes y de empresas a las cuales asistimos para que pudieran revisar el trámite. Ministro, ¿tienen una estimación de la cantidad de pequeñas o medianas empresas del sector turístico que pueden llegar a estar en este momento al borde de la quiebra? Mirá, la verdad que sobre todo el gran problema lo tenemos en las empresas chicas, lo tenemos en las empresas pequeñas, en las empresas que por ahí tienen menos espalda para aguantar esta cantidad de meses sin actividad. Lo que tiene que ver con agencias de vía, que son alrededor de 6.000 en todo el país, sabemos que casi la mitad está muy complicada. Lo mismo sucede con los hoteles, los hoteles por ahí de 4 o 5 estrellas tienen un poco más de espalda para aguantar, pero los hoteles que son de dueños, que son familiares, que tienen dueños locales, esta es una situación más compleja. Nosotros sabemos que en realidad más que cantidad de empresas lo que tenemos es la estimación de que se pueden perder, si nosotros no actuamos rápido, se puede perder alrededor de 200.000 puestos de trabajo. Ahora, considerando también las proyecciones que seguramente se tenían para Semana Santa, por supuesto bajo condiciones normales y sin prever esto, ¿hay una estimación de cuánto se perdió hasta ahora? Mirá, el total del turismo en Argentina, el turismo interno, mueve alrededor de 9.000 millones de dólares, movió el año pasado, una temporada buena de verano son 20.000 millones de pesos. Para que te des una idea, la estimación de un fin de semana largo puede estar entre los 4.000 y 5.000 millones de pesos. Muy significativo y va a hacer falta un plan de rescate también muy integral, sobre todo considerando la cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay también en el sector. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y después Fernando González. Así es.